Mi nombre es Enrique Peñaranda Ramos, soy catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. La problemática del intrusismo en el sector de la odontología ha ido variando con el tiempo. Se aprecia una evolución desde los primeros casos, en donde más bien se trataba de la delimitación de competencias entre médicos, estomatólogos y odontólogos, al momento actual en donde los casos que surgen con más frecuencia se refieren a conflictos con protésicos, los higienistas dentales, que realizan actividades que se introducen ya en el campo de las competencias propias de la profesión de odontólogo. Aunque va cediendo, parece que es un fenómeno también en el proceso, los casos de profesionales titulados en otros países o que dicen tener una titulación en otros países homologable, pero que carecen de la homologación. Por un lado, esto es lo que se percibe, los casos más frecuentes se sitúan en el terreno que he señalado. Por el otro, pues ahí se observa una escasa, muy escasa eficacia de los instrumentos penales para contener este fenómeno. Es un fenómeno que mediante sanciones pecuniarias, aunque ahora se dupliquen, pues es difícil controlar los tipos básicos, que son los más frecuentemente aplicados, pues conllevan penas que no son propiamente disuasorias.